Muy bien, muy bien. Entonces, cada uno diga su nombre. Mi nombre es Alfredo. Mi nombre es María. Mi nombre es Alba. Alba, ajá. Y estamos aquí con el abuelito. Ok, el abuelito quiere hablar con los niños sobre el cine. Sobre el cine. Quiero ver cuánto conoces sobre el cine. Perdón. El cine. No, no, no. Sobre el COVID. El COVID-19. Exactamente. Ok, Javi, a ver, ¿qué es el COVID? El COVID es un virus. Y ya se creó porque un pequeño chiquito, muy inteligente, decidió comerse un pequeño murciélago. Una sopa de murciélago. Y de ahí sale un pequeño virus que lo contagió a bastante gente. Y ese virus se expandió por el resto del mundo. Y mucha gente murió por este caso. Pero ya se lo van a sacar la voz. Es la culpa de ese niñito chiquito. Entonces, no se lo van a matar. Coman animales. O si no, nos van a matar. Serán tu culpa. No, 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 no. El asunto es así. ¿Y te vas a matar el virus? El virus, sí. ¡Guau! El virus empezó en China, ¿ok? En China porque... Espera, espera, espera. Porque se ponen al baño. Y se piensa que a lo mejor virus porque comer un sopa es un cílago. Pero, ok. ¿Por qué es importante vacunarse? ¿Por qué no vamos a morir? Y no te va a dar muy fuerte. Bueno, sí, sí, sí. De origen, porque el virus puede ser muy fuerte. Y especialmente para los abuelitos, como abuelito. Y es por eso que también tú tienes que tener la vacuna. Especialmente los abuelitos. Entonces, si estás escuchando eso, dile a sus abuelitas que se vacunen. Muy bien. Así no van a morir. Yo quiero explicar una cosa. Quiero explicar cómo funciona la vacuna. Ok. La vacuna es que se nos... No, no, vamos a dejar que explique. La vacuna... Mira, en la vacuna te inyectan algo parecido al COVID. Pero que no es el COVID. Entonces, tus células algo menos potentes. Entonces, tus células blancas aprenden... Que son las que encienden tu cuerpo. Aprenden a combatir. Y si es que te llegan al COVID real, las células ya saben combatirlo. Y no te va a pasar ningún grado. No te va a pasar nada mayor. Por ejemplo... ¿Cuántas veces hay que ponerse? Imagínate que este es el COVID y este son las dos cosas. Este es el COVID, pues. Y ya las células blancas ya saben. Eso es lo que les salga. Bueno, como ven ustedes, los niños tienen una idea de que el COVID es producido definitivamente por un virus. Claro, cada uno tiene su manera especial de explicar qué es. ¿Por qué la vacuna? ¿Por qué se vacuna? Porque sí. Para que si nos da COVID no nos desuelven. Exacto. Los papás no se vacunen. Sí. Y que los abuelitos se vacunen. ¿Y por qué estamos todos usando mascarilla? Para que no se nos pegue el COVID. Porque mira, el COVID está por todos lados. Es como goma. Mira, imagínate que ahorita esto es un COVID. ¿Qué es eso? El COVID va así. Va subiendo. Trata de llevar a tu cuerpo. Pero sube por aquí. No puede entrar porque tienes una mascarilla. Sí, pero si tenemos uno como yo y la descuido, nos va a dar menos. Pero si tienes una normal... Ahí puede. Ahí puede, pero... Pero lo principal es que la mascarilla se tapa y se dura todo. Muy bien. ¿Alguien sabe el nombre de la mejor mascarilla? La KF94. KF94, sí. Bueno, creo que son las N95. N95. Pero ahora han salido estas. Estas son mejores. Que son buenas. Porque cubren todo aquí. La prieta de aquí. No son duras. N95. N95, pero al menos... A las personas mayores las mascarillas se van a apretar aquí. Pero para las menores personas no. ¿Ustedes siempre usan mascarilla? Cuando salen de la casa. Claro. Y a veces cuando vamos a algún lugar que... No sé... No... Como cuando vamos a la... O algo que sí usamos como esas. Esta es la zona más... Sí, pero... Cuando vamos dice que... Ahí con gente nos ponen festa. Ok, y bueno, aparte de eso, ¿qué estamos celebrando hoy? Hoy estamos celebrando el cumpleaños de la señorita Albita, por adelantado. Sí, Albita cumple el martes. Muy bien, bueno, este ha sido el video de esta semana. Estos son mis nietos más chiquititos y este es el nieto del medio. El medio. El medio. Este es el martes chiquititos. Ok, este es el martes chiquititos. Este es el martes chiquititos. Apaga el... Bye, bye.